¡Los cuentos de Peppa la cerdita! ¡Saltemos juntos! ¡Abuelo, George! ¿Dónde están? Hoy, Peppa está jugando en el jardín con George y Abuelo Cerdito. ¿Qué es ese ruido? ¡Te encontré! Peppa encontró a George y al Abuelito Cerdito en un arbusto. ¡Está muy lindo aquí! ¡Sí! ¡Eso me recuerda a la madriguera de cuando era pequeño! ¿Podemos construir una, Abuelo? ¡Sí, claro! ¡Bien! Todos tienen botas y guantes especiales para trabajar en el jardín. ¡Primero necesitamos cavar un poco con las palas y poner muchos palos y ramas! ¡A Peppa le encanta cavar pozos con Abuelo Cerdito! ¡Bien hecho, Peppa! ¡A George le encanta juntar ramas! ¡Creo que son suficientes ramas! ¡Bien hecho, George! Ahora, el Abuelo Cerdito está cavando los palos en el hoyo. ¡Un paso hacia atrás! ¡Finalmente, el Abuelo Cerdito hace el techo con las ramas. Peppa y George cubren el techo con muchas hojas. ¿Para qué necesitamos las hojas, Abuelo? ¡Las hojas hacen que la madriguera esté calentita! ¡Parece que está fuerte! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Necesitas esto antes de entrar, Peppa! El Abuelo Cerdito le dio a Peppa una mochila especial. Todos están felices con su nueva madriguera. Abuelo, ¿qué se supone que hacemos aquí? Mi actividad favorita en la madriguera es un picnic. La mochila especial está llena de frutas del jardín. A Peppa y a George les encanta hacer un picnic en la madriguera. ¿Peppa? ¿George? ¿Dónde están? A todos les encanta hacer un picnic en la madriguera. Los cuentos de Peppa la cerdita. ¡Saltemos juntos! Hoy, Peppa y George decidieron vestirse con la ropa de mamá y papá cerdito como adultos. Cielos, ¿qué hacen estos dos adultos en nuestra habitación? ¡No soy un adulto! ¡Soy Peppa y ese es George! Bueno, ambos se ven muy bien. ¿Pero por qué están usando nuestra ropa? Queremos elegir qué ponernos hoy. Bueno, sí que se ven como adultos. Pero temo que nuestra ropa es muy grande. Sí, nos queda muy grande. ¡Wow! Esto nos queda mucho mejor. Peppa y George decidieron que era mejor usar su propia ropa. Ahora deben elegir la ropa que sea adecuada para este clima. Hoy está muy soleado y cálido. ¿Creen que esa ropa está bien para un día soleado? Ah, no. Es bastante abrigada. Y da mucho calor. ¡Wow! Peppa y George encontraron ropa adecuada para el verano. Así está mucho mejor. También necesitan ropa adecuada para lo que tengan que hacer hoy. ¡Iremos a la guardería! Pero antes queremos saltar en charcos de lodo. ¡Lodo! ¡Cielo! Peppa y George no tienen el calzado adecuado para saltar en charcos de lodo. ¿No creen que sería mejor usar botas? Creo que deberíamos usar botas. Espléndida idea. ¡Maravilloso! ¿Están listos? Ya casi. Solo quiero probarme algunas cosas más. ¡Bonjour, niños! ¡Wow! ¡Qué lindo papel los tienen, Peppa y George! Los eligieron ellos mismos. Me lo puedo imaginar. ¡Ay, esas botas! Si quieres saltar en charcos de lodo, debe usar botas, señora Gacela. Por supuesto. A Peppa y a George les encanta saltar en el lodo. Tengo suerte de haber traído mis botas hoy también. ¡A todos les encanta saltar en un lodo! ¡Casi te tengo! Peppa intenta con mucha fuerza romper la piñata y ver qué dulces tiene dentro. Hoy, en la guardería de Peppa, aprenderán sobre la celebración mexicana 5 de mayo. ¡Oh, niños! Necesitamos decorar más el salón para que se vea súper feliz. ¿Qué les parece si hacemos pompones de flores? ¡Pompón! ¡Me gusta esa palabra! ¡Pompón! 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 Solamente deben unir la cartulina al centro de la bola de papel y ¡ah! ¡Voilá! ¡Wow! ¡No me sale una flor! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Es muy difícil! ¡Oh, cielo! ¡Todos crearon muchas flores pompones! ¿Acaso hicimos flores de más? ¡Claro que no! Ahora, el salón se ve súper extra feliz. Bueno, ahora prepararemos un delicioso guacamole. Gu... gu... camole. Gu... 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 gu Ahora solo debemos aplastarlo y mezclarlo. ¡Guacamole! ¿Alguien quiere probar el guacamole? Sí, por favor. ¡Delicioso! ¡Qué rico! ¡Guacamole! ¡Qué rico! ¡Maravilloso, Peppa! Otra forma de celebrar el 5 de mayo es cantando. ¡Yo vi el guacamole! ¡Yo vi guacamole! ¡Yo vi guacamole! Y bailar es otra parte muy importante del 5 de mayo. Peppa rompió la piñata y los dulces caen hacia todos lados. A Peppa le encanta el 5 de mayo. Y sobre todo, le encanta bailar. Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo por qué no. ¡Oh! Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela. ¡Miren! Estamos cerca del espacio. ¡Oh! ¡Wiii! Es muy alto. ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! Es muy bajo. ¡Oh! ¡Muy bajo! ¡Oh! ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! ¡Oh! Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Oh! ¡Mire, señora Gacela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? Sí, la veo. ¡Oh! Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡Oh! 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 ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! ¡Hola! ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh! ¡Oh! Sí, supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Buy! ¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! Volar es muy divertido. Gracias por ayudarme, Peppa y George. ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡La mano va contra las reglas! ¡Oh! ¿Por qué toca el silbato, señorita liebre? ¿Y qué son esas cartas? Soy la referee. Toco el silbato para llamar su atención. Si alguien comete un error, saco la tarjeta amarilla. Ahora, si alguien se comporta mal, saco la roja. ¡Oh! ¿Puedo ser la referee? ¡Claro! Ahora Peppa es la referee. ¿Qué pasa, Peppa? Pateaste la pelota muy fuerte. Y Mandy no llegó. Pero eso no va en contra de las reglas. Ahora soy el referee, papi. Se hará lo que yo diga. Santos cielos. A Peppa le encanta ser referee y también tocar el silbato. ¡Tienes las cintas desamarradas! ¡No estás sonriendo! ¡Casi pateas esa hermosa flor! Peppa encuentra muchos motivos para tocar el silbato. ¡Oh! ¡Vas muy rápido! ¡No te balancees tan alto! ¡Tu helado está muy derretido! ¡Cuidado! ¿Podemos jugar ahora? ¡Quiero patear! ¡Papá cerdito y señorita liebre no están siguiendo las reglas. ¡Ah! ¡Réferi! ¡Este pato es muy dulce! ¡Réferi, Peppa! Peppa se está divirtiendo tanto que se ha olvidado del partido de fútbol. ¡Ups! ¡Ajá! ¡Au! ¡Papi! Así no se juega al fútbol. Te estás comportando mal. Tendré que sacarte una tarjeta roja. ¡Lo siento, Peppa! Supongo que nos dejamos llevar. ¡Está bien, papi! Creo que es tu turno de ser réferi. Hoy en la guardería, la señora Gacela tiene una sorpresa. ¿Es Halloween otra vez? ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un árbol! ¡Squeak! ¡Yo seré un árbol mágico! No, niños. Las calabazas no solo son para celebrar Halloween. También se usan para celebrar un día especial en Estados Unidos, llamado Día de Gracias. ¿También puedo ser un árbol mágico en el Día de Gracias? No veo. ¿Por qué no? Lo que hacen las personas en el Día de Gracias es una cornucopia. ¿Cornicorpi qué? Eso suena gracioso. ¡Cornucopia! Es una canasta con forma de cuerno llena de frutas y vegetales que crecen en otoño. Hoy haremos la nuestra. ¡Gracias! Las frutas y los vegetales es algo por lo que estoy agradecida. Cuenta la leyenda. ¡Que las cornucopias se rellenan mágicamente! ¡Oh! ¿Esta se volverá a llenar? Temo que no. Los niños en la guardería crean su propia cornucopia de Día de Gracias con las cosas por las que están agradecidos. ¡Estoy agradecido por las bellotas y las calabazas! Yo añadiré esta barra de chocolate de mi almuerzo. ¡Me encanta el chocolate! ¡Oh, bueno, solo un bocado! ¡El envoltorio es la mejor parte! ¡Eso estuvo cerca! ¡Han creado una hermosa cornucopia! ¡Es hora de ir a casa y Peppa le muestra a mamá Cerdita y a papá Cerdito lo que aprendió hoy! ¡Esto es una cornucopa! ¡Es parte del Día de Gracias! ¡Y nos recuerda que debemos estar agradecidos por la comida deliciosa que tenemos! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Pero tu cornucopia me recuerda que mi estómago está hambriento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese auto iba muy rápido! ¡No teman! ¡Pero es muy importante parar, mirar y oír! ¡Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar! ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? ¡Parar, mirar y oír! ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh! ¡Luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! ¡Pepa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial! ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡Wii-u! 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 La calle debe ser segura para autos y personas Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo Pedro, la luz roja significa no avanzar ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wii-u! 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 ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, ¿fas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Wii-u! ¡Buen trabajo, oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír ¡Y de caminar solo si ven! ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros ¡Oh, no! ¡La torta de trofeo! ¡Lo siento mucho, mamá cerdita! Está bien, tendremos que hacer una nueva Solo tenemos 10 minutos antes de que comience el partido ¡Manos a la obra! ¡Al supermercado! ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Sí! ¡Sí! No tenemos mucho tiempo, así que nos dividiremos las tareas Peppa, tú y yo iremos a buscar el bizcocho ¡Bien! Abuela cerdita, tú y Mandy ratona buscarán el glaseado Papá cerdito, tú y George están a cargo de las grajeas Grajeas ¡Vámonos! ¡Vamos! Busca la esquina superior Allí, en la esquina superior Mételo en la red Bien hecho, ponlo en la canasta ¡Bien! Puedo atrapar tres pelotas a la vez Necesitaremos tres bizcochos, Peppa ¡Bien hecho, equipo! Tenemos todos los ingredientes Volvamos a casa y preparemos el pastel Todos están muy ocupados con la nueva torta ¿Cuántos goles marcaron? ¿Fueron 100 o serían 101? Hicimos una nueva torta ¡Bien! Justo a tiempo El partido está por comenzar ¡Bien! Bebé Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa Pero Bebé Alexander no está muy contento ¿Por qué llora Bebé Alexander? La Navidad es divertida Es la primera Navidad de Bebé Alexander No sabe lo divertida que puede ser Entonces será súper especial Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas ¡Me encanta la cena de Navidad! Tienes zanahorias, papas, brotes No, debes comerlo No, tirarlo Probemos con otra cosa Envolver los regalos es muy divertido Hasta puedes ponerles un lazo No, debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos A Bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos A Alexander no le gusta la Navidad para nada No, se divirtió contigo todo el día Pero yo quería que sea súper especial Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa Pero hace todo al revés Alexander es solo un bebé Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él ¿Navidad para bebés? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad Gracias, Alexander Esta es para mami Y le encantan las artesanías navideñas Bien hecho, Alexander Y la música Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Bien! Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander ¡Aportes en la guardería de Peppa! Hay un equipo rosa y otro azul El ganador se llevará medallas doradas ¡Voy a ganar! A Rebeca Liebre la carrera de bolsa no le resulta fácil ¡Emilia Elefanta del equipo rosa ganó esta carrera! ¡Bien! ¡Eres muy rápida! ¡Squik! ¡Oh no! ¡Perdí! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Aún podemos ganar! Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo ¡Más rápido, Peppa! ¡Squik! ¡Rápido! A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! ¡Está bien! ¡Más lento, Danny! ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Oh! ¡Squik! ¡Squik! ¡No! ¡Piu! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la carrera! ¡Ganamos la carrera! Los equipos están empatados Ahora arrojarán el anillo El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día ¡Un punto para cada equipo! ¡Woo! ¡Otro punto para cada equipo! ¡Hay empate! ¡Rebeca y Freddy! ¡Es su turno! ¡Ah! ¡Si no empoco! ¡Perderemos! ¡Uf! ¡No te preocupes por ganar! ¡Da lo mejor de ti! ¡Y diviértete mucho! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Perdimos! ¡Squik! ¡Pero fue muy divertido! ¡Es verdad, Peppa! ¡Muy bien, equipo rosa! ¡Se llevan las medallas doradas! ¡Y el equipo azul lo hizo muy bien! ¡Así que se llevan las plateadas! ¡Sí! ¡Los equipos rosa y azul aman el día de deportes! ¡A todos les gusta! ¡Flash! ¡Flash! ¡Dinosaurio! Hoy, Peppa y George ayudan a cocinar la comida de Navidad. Les darán a los vegetales un baño. ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Traigámosles juguetes! ¡Aquí tienen vegetales! ¡Ja ja ja! ¡No me refería a esto cuando dije laven los vegetales! ¡Las papas ya están preparadas! ¿Por qué tú y George no hacen puré? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tatas! ¡Con las manos no! ¡Con esto! ¡Ja ja ja! ¡Está bien, papi! ¿Qué sigue ahora, mamá cerdita? ¡Listo! ¡Qué rápido! ¡Ja ja ja! ¡Hicieron un iglú con las papas! ¡Qué bien! ¿Me pueden ayudar a decorar el pastel? ¡Sí! ¡Claro! Con un poco de glaseado verde y con unas manchitas con glaseado blanco. ¡Parece un muérdago! ¡Muérdago! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Aquí tienes, Peppa! ¡Tú haces las hojas y George hace las... ¡Oh! ¡Ja ja! ¿Así? ¡No! ¡Exactamente! ¡Pero es más divertido que un muérdago! ¡Parece un muñeco de nieve! ¡Muñeco! ¡Ja ja ja! La abuela y el abuelo están aquí para la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh! ¡Oh, Dios! La comida de Navidad de Peppa y George se ve distinta a lo que esperaba la abuela certita. ¡Peppa y George ayudaron a preparar la comida de Navidad! ¡No solemos hacerlo así! ¡No! ¡Pero es mucho más divertido! Peppa y su familia disfrutan de una hermosa cena de Navidad. ¡Ja ja ja! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! ¡Está llena de risas! ¡Ah! ¡Y algunas tradiciones nuevas! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Ja ja ja ja! ¡Se siente muy blando! Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy. Parece gelatina. ¡Correcto! ¿Parece una banana? ¡Es correcto! ¡También sabe a banana! Es tu turno, Pedro. Pero no quiero tocar algo esponjoso. No pasa nada. Lo nuestro estaba delicioso. ¡Es frío y de metal! ¿Es una llave? ¡Sí! ¡Muy bien, Pedro! ¡Sí! Es una de las llaves de la caja misteriosa. Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio. ¡Oh! ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? Con los otros juegos, ¡claro! Estas son piñatas. Estas son piñatas. Encontrarán sorpresas geniales adentro. ¿Y cómo lo haremos? Deben romperlas con estos bates blandos. ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Esta también! ¡Esta también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡La segunda llave! ¡Sólo les queda una! ¡Me encanta este juego! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pensé que había ganado! ¡Esta canción es muy larga! ¿Qué es? ¡Oh! ¡La música se detuvo! ¡Bien! Ahora Peppa y sus amigos tienen las tres llaves. ¡Es hora de abrir el cofre! ¡Calletas de Navidad! ¡Yum! ¡Lo hiciste, Peppa! ¡Lo hicieron todos juntos, Pedro! ¡Bien! ¡Snap! Peppa está jugando con sus amigos. ¡Me encanta jugar, Snap! ¡Siempre gano! ¡A mí no me gusta el Snap! A Peppa le gustaría ganar. ¡Snap! ¡Ya sé! ¡Juguemos serpientes y escaleras mejor! ¡Woohoo! ¡Serpientes y escaleras! ¡Pero yo iba ganando! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Voy a ganar! ¡Dos lugares! ¡Me toca subir la escalera! ¡Estoy justo al lado de la meta! ¡Ahora es tu turno, Rebeca! ¡Cielos! ¡Rebeca no ganará si baja la serpiente! ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! ¡Pero estaba por ganar! ¡Me! ¡Dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi canica rosa va ganando! ¡Ya sé! ¡Juguemos a llenar al loro! ¡Me encanta ese juego! ¡Pero mi canica va ganando! ¡Va a colapsar! ¡No puedo ver! ¡Ya sé! ¡Juguemos a Snap otra vez! ¡Snap! ¡Serpientes y escaleras! ¡A Peppa y sus amigos les gusta cambiar de juego! ¡De hecho, les gusta tanto que se olvidaron quién va ganando! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quién ganó, Peppa? Creo que todos ganamos ¡Santos cielos! Creo que es hora de jugar a algo llamado ordenar En vísperas de Navidad, Papá Cerdito está cargando el árbol para decorarlo en casa Peppa lo ayuda ¡Qué alivio! ¿Peppa? Tenemos decoración nueva ¡Pájaro! ¡Perfecto! Ahora vamos a casa ¡Bien! Todos están ansiosos por decorar el árbol ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ey! ¿Por qué nos detuvimos, Papi? No sé si entraremos en el túnel con este árbol Intenta ir más despacio ¡Nieve! ¡Oh, no! ¡El árbol se está desarmando! ¡Uh! Tendremos que tomar el camino largo ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Por qué el auto rebota tanto! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav Tiene árboles y el viento está volando el árbol de Navidad. Cielos. Los pinos deben haber caído por el camino. Tenemos que tener un árbol de Navidad. Pájaro. George le dio a Peppa una idea. Aún podemos decorar el árbol y divertirnos en Navidad. ¡Qué gran idea, Peppa! Peppa y su familia se ponen a decorar su nuevo y especial árbol de Navidad. ¡Bien! ¡Luce hermoso! A este pájaro también le gustó el árbol de Navidad. ¡Pájaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto, Peppa! ¡Los pájaros también celebrarán Navidad! A los pájaros les encanta su nuevo árbol. ¡A todos les encantan los árboles de Navidad! ¡Oh, oh, oh! Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! ¡Pero parece que cada juego los llena de nieve fría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Hola, papi! Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh, oh! ¡Te convertirás en un monstruo de nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los monstruos de nieve no existen, papi! ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido a esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa, soy yo! Creo que no es un monstruo de nieve. ¡Es papá cerdito! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Oh! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Gracias, Susy! Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente. ¡Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate! Peppa y su familia celebran año nuevo en su casa y los invitados están llegando. ¡No! Hola, Peppa. ¿Te quedarás despierta hasta la medianoche? Yo dormiré una siesta. Así veo los fuegos artificiales. Creo que Josh también necesita dormir. ¿Quieres dormir, Peppa? No, mami. Ya somos grandes como para quedarnos hasta la medianoche. ¡Vamos a jugar a mi habitación! ¿Qué fue ese sonido? ¡Despierta, Peppa! ¡Te dormiste! No, me dormí. Soy grande. No necesito una siesta. ¿Cómo nos mantendremos despiertos? ¡Oh! ¡Juguemos a hacernos reír! Así estaremos muy despiertos. ¡Intentémoslo! ¡Ya sé que nos mantendrá despiertos! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo cuento! ¡Juguemos a la escuela! ¡Juguemos a la escuela! ¡Juguemos a la escuela! ¡Aquí voy! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡No estaba dormida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí estás, Peppa! ¿Qué? No estaba dormida. Peppa y sus amigos piensan otra forma de mantenerse despiertos. ¡Busquemos algo para comer! ¡Qué delicioso! Ahora estoy repleta. Ya no tengo... sueño. ¡Emily, despierta! ¡Despierta! ¡Ya casi es medianoche! Casi nos quedamos dormidos. Debías dormir una siesta como nosotros. Es hora de los Juegos Artificiales. ¡Fuegos! ¡Cinco! A Peppa le encanta quedarse despierta en Año Nuevo. ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Juegos! ¡A todos les encanta quedarse despiertos en Año Nuevo! ¡Rebota! 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 Emilia Elefanta está rebotando en su saltarín. ¿Por qué saltas en el arenero, Emily? ¡Es mi resolución de Año Nuevo! ¿Qué es eso? ¡Es un desafío que tienes que mantener por todo el año! ¡El mío es saltar! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Yo también quiero una resolución de Año Nuevo! Peppa y sus amigos establecerán sus propias resoluciones de Año Nuevo. ¡Yo marcaré un millón de goles! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo hablaré en Jeringoso! ¡Pipi bampi! ¡Pipi bopi! ¡Pipi bopi! ¡Pipi bopi! ¡Yo seré un tigre! ¡Buah! 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 Creo que mi resolutiva será saltar en charcos de barro. Primero tengo que encontrar uno. ¡Seis! ¿Uno? ¿Nueve? ¡Cuatro! Danny Perro se confunde los números y está cansado. ¡Rebota! 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 Los rugidos de Candy Gato asustaron a Emily Elefanta. Y ella ha perdido su saltarín. ¿Dónde están charcos de barro? Peppa no encuentra ningún charco de barro. ¿Ves algún charco de barro, Susy? ¡No! ¡No veo! ¡Ah! ¡Quiero decir, charco parco de barro, barro! ¡Wow! ¡Todos creen que sus resoluciones son difíciles! ¿Qué están haciendo? ¡Nuestras reservaciones de año nuevo! ¡Ventidose! Yo tengo que saltar en charcos de barro, pero no encuentro ninguno. ¡Oh! 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 Las resoluciones de año nuevo no se tratan de hacer desafíos. ¡Ah! ¡No! ¡No! Se trata de pensar en cosas buenas que harás el año siguiente, como ayudar a lavar los platos. O ordenar tu habitación. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Fiu! ¡Eso parece más fácil que marcar un millón de goles! ¡Pup! ¡Habla por ti! ¿Ciento uno? ¿Ciento dos? ¿Ciento tres? Hora de prepararse para la guardería, Peppa. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, Santa! ¿Ya volviste? Hoy es el primer día de guardería de Peppa después de Navidad. ¡No, mami! ¡Soy yo! Peppa no está lista para que termine la Navidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Peppa! ¡Qué lindo disfraz! Pero creo que no puedes llevarlo a la guardería. Pero me gusta disfrazarme de Santa. No quiero que la Navidad se termine. ¡Es muy divertida! Lo sé. Pero la guardería también lo es. Apresúrate y ve a preparar tu mochila. Buenos días, Peppa. Tu mochila se ve muy repleta de cosas. Y muy pesada también. ¿Qué llevas ahí dentro? Un poco de decoración para que la guardería brille. Ya veo. Un juguete que me regaló Santa. Cielos. Algunos dulces. Deliciosos. Ah, y repollitos de bruselas. Creo que deberías llevar cosas que sean más divertidas para la guardería. ¿Cómo que? Tal vez unos crayones para pintar, una rica fruta y un libro para leer. Ah, Santa me regaló ese libro. Es una buena idea. Hora de irse, Peppa. Ah, ¿podemos ir en trineo a la escuela? Me encanta ir rápido. ¡Wiii! No lo sé, Peppa. No hay nieve. El muñeco de nieve casi ni se ve. Hoy tendremos que ir en el auto, Peppa. Wow, está bien. Es triste que termine la Navidad, pero te prometo que la guardería será igual de divertida. Todos en la guardería están felices de ver a Peppa esta mañana. Bienvenida, Peppa. ¿Te divertiste en Navidad? Yo... Hola, Peppa. ¿Quieres jugar a disfrazarte? Sí, me encantan los disfraces. Oh, podemos leer un libro. Yo también tengo un libro de Santa. ¡Hagamos una carrera en patinetas! ¡Ay, sí! La guardería es igual de divertida que la Navidad. A Peppa le encanta la Navidad, pero también le gusta volver a la guardería. A todos les encanta la guardería. ¡Aquí hay! ¡Es enorme! Abuela Cerdita les pidió a Peppa y a George que busquen frutas y verduras. La primera de la lista es una fruta que puede ser roja o verde. ¿Cuál creen que puede ser? Jorge, no hay tiempo para comer. Debemos encontrar frutas para almorzar. ¡Una manzana! Pueden ser rojas o verdes. Ahora hay que buscar un vegetal largo que es naranja y crocante. Yo sé. Rebeca Liebre siempre lleva zanahorias a la guardería. Son largas, naranjas y crocantes. Abuelo, ¿y los árboles de zanahorias? No todo crece de los árboles. Algunos vegetales crecen en la tierra. Yo te ayudo, Jorge. ¡Aaah! Ahora, un vegetal que se parece a un árbol pequeño. Solo veo árboles grandes, abuelo. No son pequeños. Estos bancos parecen árboles pequeños. ¡Es brócoli! ¡Muy bien, Peppa! ¡Lo último de la lista es naranja! ¡Qué raro! Me parece que no hay naranjas. Si hay naranjas, Jorge y yo las encontraremos, abuelo. Peppa y George buscan naranjas por todos lados. ¡Naranja! Ese es el color, pero no es lo que buscamos. Las naranjas son redondas. Parece que no están en ningún lado. ¡Encontramos las naranjas! Es color naranja y es redondo, pero es una calabaza. ¡Naranjas! ¿Dónde encontraste las naranjas, abuela? Buscamos en todos lados. En el supermercado, claro. ¡Neo! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Es un robot? ¡Ja, ja, ja, ja! No, Peppa. Es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está dentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? ¡Ja, ja, ja! Está bien. Podemos elegir una cosa, algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. Adiós, moneda. Ahora presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. Aquí está. ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. Aquí tienes, George. Ahora presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré esa bebida. ¡Oh, cielos! Se atascó. La bebida de papá certito se atascó con un sándwich. El sándwich está en el medio. ¡Sándwich travieso! Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también. Oh, otra vez se atascó. ¡Piña traviesa! ¡Oh, otra vez! La compraré también. Se atasca una y otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La bebida por fin llegó al final de la máquina ¡Bien! Por fin tengo mi bebida ¡Oh no! Mi bebida se llenó de burbujas ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh! La máquina expendedora está vacía ¿Por qué compramos todo lo que había? Peppa y Susie Oveja decidieron ponerse la ropa al revés ¡Oh! ¡Adiós Susie! ¡Adiós Peppa! ¡Oh! Peppa, Susie, ¿por qué se pusieron la ropa al revés? ¿Y por qué están caminando al revés? Porque hoy es el día del revés Decimos y hacemos todo al revés ¡No! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos! Bueno, diviértonse ¡No creo! Peppa y Susie Oveja se persiguen en el parque, al revés ¡Te toca a ti! ¡Intenta atraparme! Es muy difícil jugar al revés ¿Dónde está Susie? ¡Aquí estoy! ¡Lo sé! ¡Juguemos al revés en el parque! Señor Toribio está confundido de ver a Peppa y a sucio oveja ir al revés. ¡Buenos días! ¿Por qué van al revés? Es el día del revés. Tenemos que hacer todo al revés. ¿Ya es el día del revés? Entonces comenzaré a ir al revés. ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo siento! Peppa y sucio oveja pasan su día del revés en el parque. Amacarse del revés es igual que hacerlo de frente. No todos los juegos son divertidos al revés. Así vamos al revés. ¡No! Así es al revés. Juguemos a lanzar el frisbee al revés. ¡Toma! ¿Quieren un helado? ¡Sí! ¡Uy! ¡Queremos decir! ¡No! ¡Oh! Veo que tienen un gran día del revés. ¡Ah! Comeré mi helado al revés. Para abajo no es lo mismo que al revés. Es muy confuso. Me parece que el día del revés ya terminó. Peppa y sucio oveja disfrutaron su día del revés. Pero están contentas de que ya no todo está del revés. ¡Uy! ¡Alto! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos. Pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. Perdón, amigos. El camino está cerrado. Pero ya casi llegamos. ¡El camino está muy resbaloso! ¡Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja! ¡No les tomará mucho tiempo! Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. Aquí hay otra. Y otra. ¡Oh! 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 Pero la segunda flecha cayó al suelo. ¡Despiértate, flecha roja! Nadie sabe por qué camino ir. Oh. ¿A la derecha? ¿O a la izquierda? El camino parece ir a... ¿la derecha? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos. Solo que... no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? Pero qué buena suerte. Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estenque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! Imagino que se divirtieron en el desvío. Sí. Fue mucho más divertido. ¡Oh! Y mucho menos resbalosos. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Es el día de San Valentín. Peppa y George preparan una cena especial para mamá y papá Cerdito. Abuelo Cerdito está ayudándolos. ¡Santos cielos! Estamos preparando unas pizzas especiales de San Valentín, abuela. ¿Por qué el día de San Valentín? Todos tratamos de demostrar nuestro amor por los otros. ¡Ya sé! ¡Podemos hacer pizzas en forma de corazón! Ahora lanzamos y giramos la masa al aire, tal como lo hacen en Roma. ¡Eso es en Italia, ¿saben? ¡Ups! Tal como en Roma. Nosotros podemos añadirles algunos vegetales del jardín. ¡Sí! Llevemos los vegetales a la casa. Peppa y George añaden vegetales a las pizzas. Ya sé cómo hacer que las pizzas sean más especiales. Podemos añadir los platos favoritos de mamá y papá. ¡Buena idea, Peppa! ¿Cuáles son sus platos favoritos? Spaghetti y chocolate. Hagamos que las pizzas se parezcan a mamá y papá. Peppa y George dibujan caras con los condimentos. ¡Ahora sí son muy especiales! ¡Ay, Jorge! ¡Aquí tienen sus pizzas especiales del día de San Valentín! ¡Pastel de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio de espagueti! ¡Gracias, Peppa y George! ¡Se ven muy lindas para comerlas! Mamá y papá Cerdito piensan que sus pizzas de San Valentín son muy especiales. ¡Hoy es día de San Valentín! A papá Cerdito le encanta este día. ¡Espléndido! Debemos decorar para la gran sorpresa de mamá Cerdita. ¿Qué gran sorpresa? ¡Haremos una sorpresa especial de San Valentín para cuando mamá Cerdita llegue a casa! ¡Así que manos a la obra! ¡Bien! Peppa y George se divierten creando decoraciones para San Valentín. Y papá Cerdito se divierte mientras las cuelga. ¡Pero papá Cerdito no es muy cuidadoso! ¡Y... ¡tarán! ¡Tarán! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué sigue? Tal vez deberíamos limpiar. ¡Uf! Antes, preparemos panqueques de San Valentín. ¡Ah! Peppa, George y papá Cerdito cocinan corazones de panqueque. ¡Oh! Y ahora lo más divertido. ¡A batir! ¡Qué divertido! A Peppa le gusta batir. ¡A Peppa le encanta batir! ¡Oh, cielos! ¡Cuidado! Si ensuciamos mucho, no nos quedará mezcla para hacer... ¡Panqueques de San Valentín! ¡Ajá! ¡Fabuloso! Ahora debemos comenzar a limpiar. ¡Papá Cerdito no está seguro si hacer una tarjeta o limpiar la casa. ¡Rápido! Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a dibujar una tarjeta de San Valentín. Pero Mamá Cerdita está por llegar. ¡Y... ¡Listo! Bien. Justo a tiempo para limpiar antes que... ¿Qué está pasando aquí? ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Te hicimos una tarjeta! ¡Y panqueques! ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Gracias a todos! La casa se ensució un poco en la preparación. Pero como última sorpresa de San Valentín, vamos a limpiar todo. ¿Cierto? A Mamá Cerdita le encantó la sorpresa. Peppa, George y Papá Cerdito se divirtieron preparándola. Y limpiando la casa. ¡Lejos, Peppa! Hoy, Peppa y sus amigos aprenderán sobre fútbol americano. ¡Ven aquí! ¡Este huevo rebota mucho! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto no es un huevo! ¡Es una pelota! ¡No! ¡Las pelotas son redondas! ¡Y no se lanzan! ¡Se patean! ¡Esta es una pelota especial de Estados Unidos! ¡Estas pelotas tienen forma de huevo! ¡Oh! ¡Y se lanzan con la mano! ¡Ay! ¡Juego del huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Peppa y sus amigos tienen el uniforme de fútbol americano! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos lucen muy bien! ¡Sobre todo tú, Pedro! ¡Todos los equipos necesitan una mascota! ¡Ki-kiri-kí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya están listos para jugar fútbol americano! ¡Digo, juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Oh! Para marcar un punto en el juego del huevo, tienen que poder atrapar la pelota. ¡La atrapé! También pueden marcar puntos si patean la pelota dentro de estos postes. ¡Oh! Peppa, ¿quieres patear la pelota a los postes? ¡Patear como el fútbol común! ¡Soy buena en eso! No sé si el juego del huevo es tan divertido como el fútbol común. ¿Susy, quieres intentarlo? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¿La mejor parte del fútbol americano? Digo, juego del huevo. Es que después de marcar un punto, ¡hay que bailar! A Peppa y sus amigos les encantó el juego del huevo. A todos les gusta. ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Guau! Hoy, Peppa y sus amigos van de visita al Museo de Insectos. Síganme, por favor. ¡Ah! ¡Insectos! Esta sala es de hormigas. Hasta tiene hormigas robóticas gigantes para ver. No se preocupen, no es real. ¡Es un gran robot! ¡Oh! ¡Me encantan los robots! Las hormigas trabajan en equipo para llevarle alimento a su reina. ¿Quieren ser hormigas? ¿Puedo ser la reina? ¡Sí! ¡Bien! Los amigos de Peppa corren hacia las hormigas. Tienen que llevarle la hoja a la reina Peppa. ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Trabajaron en equipo como las hormigas! Esta sala es de abejas. ¡Hasta tiene trajes para disfrazarse! Se ven asombrosos. ¿Pueden encontrar la colmena como abejas reales? ¡Listos! ¡Ahora! Todos disfrutan de ser abejas, pero la colmena es un poco confusa. Están perdidos. Las abejas siguen el sol para hallar su camino. ¡También podemos seguir el sol! Todos siguen el sol para hallar el camino, tal como las abejas. ¡Eso fue asombroso! ¡La última sala tiene algo súper especial! ¡Es tan bonita! ¡Nadie sabe qué es! ¡Adentro tiene algo muy colorido! ¡Es un loro! ¡Tiene alas grandes! ¡Un dragón! ¡Y antes era... ¡Una oruga! ¡Es una... ¡Mariposa! A Peppa y sus amigos les encanta aprender sobre insectos en el museo. Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? ¡Sí, por supuesto! Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Oh! ¡Oh! Danny Perro añade la leche. ¡Oh! Y Susie Oveja se encarga de batir. ¡Oh! 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 Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques. ¿Puedes añadir más rosa aquí, Susie? Y por aquí también. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente, así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡PPERPA! El panqueque se parece a Peppa. Soy Peppa Panqueque. ¡Jajaja! ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arcoiris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Arruiné el panqueque arco iris! ¡No, para nada! El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! ¡Hagamos el panqueque más grande del mundo! ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gassel agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. ¡Oh, no! ¡No sé si podremos comerlo, niños! ¡Oh! ¡Pero puede ser un súper trampolín! A Peppa le encanta el día de panqueques. ¡A todos les gusta este día! Peppa está llegando a la guardería. ¡Hola, señora Gassela! ¡Bonjour, Peppa! Llegas justo a tiempo para un juego especial. Madame Gassel dividió la sala en cuatro colores. Rojo, azul, verde y amarillo. ¡Puedes unirte al grupo verde, Peppa! ¡Aquí está tu color! ¡Y voilà! Ahora en este juego les asignaré una categoría. ¿Qué es una cacotería? ¡Squeak! Una categoría es un grupo de cosas. Yo mencionaré una. Y ustedes deberán encontrar algo que sea de su color. Por ejemplo, si digo alimentos... ¡Entonces debemos hallar comida! Era tan solo un ejemplo, pero... ¡Está bien! ¡Empecemos! Todos están muy ansiosos por jugar. ¡Bananas! ¡Son súper amarillas! ¡El tomate es rojo! El alimento azul de Susy y oveja es un arándano. ¡Nada es tan azul como un arándano! ¡La hoja es verde! Lo siento, Peppa. Pero no es un alimento. No puedes comerla. ¡Pero una oruga sí! ¡Muy bien! Creo que la siguiente categoría es juguetes. Pero déjenme revisar mi lista. Que no sé dónde está. A todos les gusta buscar juguetes. ¡Esa fue muy fácil! ¡Se me ocurrió otra categoría! ¿Cuál es? ¡Todo! Madame Gassel está tardando mucho para encontrarla. ¡La encontré! Ahora sigamos con el... ¡Oh, cielos! Ya terminamos el juego, señora Gassela. ¡Encontramos todo en esta sala! ¡Woo! Bueno, entonces juguemos a algo nuevo. El juego de poner todo en su lugar. ¡Soy una bruja! Peppa, Sucio Oveja, Danny Perro y Freddy Zorro juegan a disfrazarse. ¡Yo seré un valiente caballero! ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un jugador de fútbol! ¡Bien! ¡Ya estamos listos para la aventura! Peppa imagina que George es un duende. Imaginemos que debemos rescatar a Teddy del duende. ¡Sí! ¡Ese es George, Peppa! Es imaginario, Freddy. ¡Síganme! ¡Miren! ¡Ahí está el duende! ¡Y Teddy! Papá Cerdito está muy dormido. Imaginemos que papi es un dragón durmiente. También imaginemos que el living es una cueva. ¡Síganme! ¡Debemos ser silenciosos para no despertar al dragón! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Santos cielos! ¡Me quedé dormido! Ahora, a salvar a Teddy en el enorme castillo. ¡Usaremos magia para salvarlo! ¡Y yo usaré mi pelota! ¡Hola, pequeño duende! ¡Vinimos a rescatar a Teddy! ¡George no quiere ser el duende! ¿Quieres ayudar a rescatar a Teddy, entonces? Pero, si George no es el duende, ¿quién capturó a Teddy? ¡Dinosaurio! Ahora, todos imaginan que el dinosaurio tiene a Teddy. ¡Teddy fue rescatado por la bruja, el mago, el valiente caballero, el futbolista y George, quien no es el duende. Hoy, todos juegan en el jardín de Peppa. Emily Elefanta se resbaló en un gran charco de lodo. ¡Oh! ¡Monstruo! ¡No! ¡Los monstruos no existen! ¡Un erizo! ¡El erizo también se resbaló en el lodo! ¡No pasa nada! ¡Te ayudaremos a salir! ¡Oh! El erizo se hizo una bola de espinas, pero Edmund sabe qué hacer. Debemos conseguir ayuda de un adulto, porque el erizo está perdido y tiene espinas. ¡Debemos tener cuidado! ¡Mamá cerdito! ¡Papá cerdito! ¡Mamá cerdita vino a ayudar a todos a salir del lodo! ¡Papá cerdito está ayudando al erizo! Sus guantes gruesos lo protegen de las púas de su espalda. Podemos poner al erizo aquí. Tiene una sábana, así que estará cómodo y calentito. ¡Sábana! ¡Perfecto! ¡Tengan cuidado! ¡Los erizos son un poco enojosos! ¡Bien! ¡Te llamaré! ¡Espinoso! ¡Espinoso! La doctora Hamster vino a ver que Espinoso esté bien y sano. ¡Qué bueno que me llamaron! ¡Bien! ¡Espinoso se convirtió en una bola otra vez! ¿Por qué hace eso, doctora Hamster? Los erizos se hacen una bola si tienen miedo. Y así se protegen. ¡Oh! ¿Entonces tiene miedo? Hay mucho ruido. Eso es todo. Si hablamos bajito, quizás una manzana ayudará a Espinoso a relajarse. Peppa y Emily Elefanta trajeron muchísimas manzanas. ¡Bien! ¡Listo! Un poco de comida y descanso. Y podrán soltar a Espinoso en el jardín cuando baje el sol. ¿Por qué no ahora? Los erizos son animales nocturnos. Les gusta explorar por la noche y dormir durante el día. Soy un sabelotodo. ¡Oh! Lo siento, Espinoso. El sol está cayendo. Así que Espinoso podrá volver a casa. ¿Dónde viven los erizos, doctora Hamster? En arbustos, claro. ¡Adiós, Espinosos! ¡Vuelve a visitarnos pronto! Todos disfrutaron de pasar tiempo con Espinoso. Así que todos están contentos de que haya vuelto bien a casa. Hoy, Peppa está disfrutando las flores en el jardín del abuelo cerdito. ¡Salud, Peppa! ¿Qué es ese polvo amarillo, abuelo? Eso se llama polen. Las abejas lo llevan por el jardín para ayudar a que crezcan las flores. Gracias por ayudar a las flores, abejita. ¡Cuidado, Peppa! No debes tocar a la abeja. ¿Por qué, abuelo? Es peluda y linda. Porque tú eres muy grande y la abeja es muy pequeña. Si la tocas, se puede asustar. Las abejas pueden picar si están asustadas. ¿Sí? Sí. Debes ser muy cuidadosa con ellas y darles mucho espacio. Incluso las personas pueden ser alérgicas a ellas. Peppa ya no sabe si le gustan las abejas. Pero las abejas ayudan y cuidan mucho el planeta. Gracias a ellas tenemos miel. Me encanta la miel. Las abejas producen miel en colmenas como esa. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No, espera. Hay muchas abejas ahí dentro. Debes cambiarte primero. ¡Tarán! Digo... Peppa, George y el abuelo cerdito llevan un traje especial que protege la cabeza, las manos y el cuerpo de las picaduras. ¡Espléndido! El abuelo cerdito les muestra a Peppa y a George parte de su colmena. ¿Todas esas abejas viven en esa pequeña casa? Sí. Aquí es donde fabrican la deliciosa miel. Las abejas trabajan en equipo. Juntan alimentos y se protegen entre ellas. Como George y yo, nos parecemos a las abejas. ¿Qué se hace con la miel que fabrican las abejas? Bueno, la ponemos en estos frascos así. El abuelo cerdito guarda la miel en un frasco de vidrio. Con esto haremos unos ricos sándwiches para el almuerzo. Es el mejor sándwich de todos. Gracias, abejita. A Peppa le encanta el sándwich de miel y le encantan las abejas por todo lo que hacen. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Ja, das tun alle Babys manchmal. Ach, da muss ich mit George schwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Sehr gut, Peppa. So, was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Oh. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf. Oh. Spaghetti. Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott. Na klar, bitteschön. Hopp. Oh. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa. Mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Verstehe. Dann verlieren wir keine Zeit. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo, Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Oh. Heute, Peppa encontró un Video de cuando ella era un Bebé. Era una bebé muy ruidosa, ¿cierto, papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. Cielos, yo debía estar embarazada de George. ¿Emba-zada? ¿Qué es eso? Que tu hermano todavía estaba en mi barriga. Tengo una idea. ¿Qué haces, Peppa? Miren, ahora yo también tengo barriga. Muy bien hecho, Peppa. Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. Peppa, ahora tiene un antojo. Ahora quiero comer... ¡Spaghetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. Eso estaba muy rico. ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. Hola, Peppa. Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. Cielos. Claro, aquí tienes. ¡Wiii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi, me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. Ah, no. Perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. Hola, bebé Alexander. Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga. Pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos. Así que mejor me quedo con el almohadón. ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Qué es? ¿Qué es? Hoy es día de arte en la guardería de Peppa. ¡Wow! Tengo muchas cosas divertidas planeadas para hoy. Lo primero es pintar. Pero, ¿dónde están los pinceles? Justo aquí. Nadie entiende qué quiere decir la señora Gacela. ¿Dónde? No veo nada. Pintaremos con los dedos. En lugar de usar pinceles, pintarán con sus manos. ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten pintando con los dedos. ¡Ah, qué linda flor, Peppa! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Qué hermosa mariposa, Susy! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny! ¡Qué maravilloso! ¿Charco? ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny salta sobre su pintura como si fuese un charco real! ¡Ah! ¡Qué idea brillante, Danny! Ahora pintaremos con nuestra cara. Todos se pintan el rostro. Susy es una mariposa. Danny es una cebra. Freddy y Emily son un tigre y un pez. Y Peppa es verde. ¡Soy verde! ¡Eso me da una idea fantástica! La señora Gacela trajo un gran lienzo con cinta adhesiva. ¿Qué es eso, señora Gacela? ¡Claro! Es una hermosa imagen, por cierto. No veo ninguna imagen. Porque aún no está lista. Cada uno deberá tomar un bote de pintura y salpicar este lienzo. ¡Como quieran! ¡Bien hecho, niños! ¡Ensúciense y diviértanse! Intenten no salpicar el piso. Todos se divierten mucho pintando el gran lienzo. ¡Ensúciense y diviértanse! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡A mí también! Pero aún no veo la imagen. ¡Ajá! Pronto la verás, Peppa. La señora Gacela está quitando la cinta del lienzo. La pintura está tomando forma de... ¡Una estrella! A Peppa le encanta la estrella y le encanta el día de arte. ¡Pentos de Peppa la cerdita! Hoy, Peppa y su familia visitan el museo. ¡Mira, George! El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá. Es una familia de dinosaurios. A Peppa le encanta el museo, pero ahora está cerrado. ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos pronto! ¡No me quiero ir! No tenemos que irnos, Peppa. Esta noche nos quedaremos a dormir en el museo. ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! ¡Esta naranja está un poco dura! Toda la comida del banquete está hecha de plástico. ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¿Peppa? Mamá cerdito no sabe a dónde se fue Peppa. ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! ¡Yo soy otro vikingo! ¡Vikingo! ¡Yo también soy un vikingo! ¡Quiero decir, un mamut de madera! ¡Todos se divierten escapándose del mamut de madera! ¡Oh! 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 Tanto correr dejó a todos un poco cansados. ¡Es hora de dormir! ¡Busquemos un lindo lugar para dormir! ¡Bien! ¡Buenas noches a todos! Se hizo de día y muchos visitantes llegaron al museo. ¡Oh! ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Qué gran mamut! ¡Parece de verdad! Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! ¡Cielos! ¡Parece que no solo pasamos la noche en el museo! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Pentos de Peppa la cerdita! ¡Ya es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno! ¡No! ¿Qué le pasó al cereal? ¡Día de bromas! ¿Día de bromas? ¿Qué es eso? ¡Es el día de las bromas! ¡Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas! ¡Como lo hice con tu cereal! ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una, papi? ¡Es una gran idea! Papá cerdito está leyendo en el sofá, pero mamá cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, mamá cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y mamá cerdita están haciéndole una broma a papá cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! Con estos anteojos veo cada vez peor. ¡Día de bromas! ¡Oh! ¡Son anteojos de juguete! ¡Qué gracioso! ¡Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas! ¡Porque yo soy muy astuto! Peppa le hace otra broma a papá cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Oh! ¡Qué susto me dio! ¡Día de bromas! Caí en tu broma otra vez, Peppa. ¡Bien hecho! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para mamá cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Oh! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a mamá cerdita. ¡Oh! Esto no es un pastel. Es una esponja con glacé. ¡Feliz día de bromas! ¡Qué broma más astuta! Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa. ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Feliz día de bromas! A Peppa le encanta el día de bromas. A todos les encanta este día. ¡Pentos de Peppa la cerdita! ¡Feliz día de bromas! Hoy es día de bromas. Y Peppa preparó algunos chistes. Bien hecho, Peppa. Me diste un gran susto. ¿Quieres hacer bromas conmigo, papi? Sí, claro. Me encantan las bromas. Podemos hacerlas todos juntos. Peppa y su familia harán bromas por la ciudad. El señor Toribio y su equipo están trabajando duro. ¡Muy bien, equipo! ¿Quién quiere una porción de pastel? ¡Nada mejor que una porción rica y chocolatosa! En realidad, el pastel era un globo cubierto de glacé. ¿Un globo en mi pastel? ¡Feliz día de bromas! ¡Muy buena broma, Peppa! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Adiós! Bueno, ¿dónde está la torta real? La doctora Hamster está puliendo el caparazón de Tiddles, la tortuga. ¿Dónde dejé el pulidor de caparazones? ¡Feliz día de bromas! ¡Ay, qué buena broma! Pero, ¿a dónde se fueron los dientes? ¡A Tiddles le gustan sus nuevos dientes! ¡Alto! ¡Un repollito de Bruselas necesita ayuda! ¡No tengas miedo, pequeño! ¡Estoy aquí para... ¡Ay, estoy aquí para... ¡Todavía no! ¡Qué gracioso, señor Superpapa! ¡Detengo! ¡Ya estás a salvo! ¡Alto! ¡Feliz día de bromas! ¡Oh! ¡Qué buena broma, Peppa! ¡Qué buen repollito! Peppa se divirtió muchísimo con las bromas, pero es hora de ir a casa. El día estuvo muy divertido. ¡Vamos, George! ¡Saltemos en ese charco de lodo! ¡Alto! ¡Lo siento, Peppa! ¡Temo que ya no puedes saltar en charcos de lodo! ¡Son muy peligrosos! ¡Pero a mí me encanta saltar en el lodo! ¡Ay, es broma! ¡Feliz día de bromas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pentos de pepa la cerdita! Hoy es día de reciclaje y el señor Toribio madrugó para recolectar los residuos de todos. ¡Wah! ¡Aj, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ya separaron los residuos en las bolsas! ¡Perfecto! ¿Por qué las bolsas tienen distintos colores, señor Toribio? Bueno, la bolsa roja con el símbolo de papel es para papeles y cartones. La bolsa azul con latas es para metales. ¡Y la bolsa verde! Peppa y su familia son muy buenos reciclando. ¡Es para vidrio! ¡Exacto! Ahora, si están divididas, podemos limpiarlas y convertirlas en algo nuevo. ¡De eso se trata el reciclaje! Peppa y su familia son muy buenos reciclando. ¡Guau! Iré al centro de reciclaje en este momento. ¿Quieren acompañarme? Sí, claro. Debemos cambiarnos primero, Peppa. Ahora que Peppa y su familia ya están listos, el señor Toribio les da uniformes especiales. ¡Ya son un perfecto equipo de reciclaje! ¡Vamos! El señor Toribio llevó a todos al centro de reciclaje para ver que los residuos se dividan correctamente. Yo llevaré las bolsas y ustedes me ayudarán a colocarlas en el cesto correcto. ¿Sí? ¡La primera es esta! Tiene una bolsa verde. Así que va en... ¡el cesto verde! ¡Muy bien! ¡Esta va en el cesto azul para metales! ¡Así es! ¡Papel! ¡Brillante! Todos se divierten mientras separan los residuos. ¡Lotas! ¡Vallas de vidrio! ¡Periódicos! El señor Toribio está muy cansado después de separar todo. ¡Uy, listo! ¡Buen trabajo equipo! Queda solo una cosa más. ¡Uy! ¿En serio? ¿Dónde? No hay más bolsas de reciclaje para separar. Esta es vidrio, por lo que va en el cesto de la botella. ¡Alto! ¡Eso no es para reciclar, Peppa! ¡Esa es mi recompensa tras un largo día de trabajo! ¡Qué refrescante! ¡Eso no es para reciclar, Peppa! ¡Eso no es para reciclar, Peppa! ¡Eso no es para reciclar, Peppa!